Sobre mis sueños que ya me escuchas, que me traigo el tiempo Vivo la vida de tan locón de conocimientos Y te dejo pedir un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor La de mi vida, la inmensa dicha de tu presencia Ofrecerte muchas divinas con mi experiencia Te mando expresar a mi amor Y te confieso ahora Que sabré ser de ti La gran señora Sé Que tú no vienes muy volver Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Rezarte feliz Por eso ahora llego Solo te pido que seas conmigo Leal y sincera Que así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Que aquí conmigo mi amor ni nada te faltará Presiento que sea mi corazón Ha llegado el amor Porque cuando te vine En el cuerpo sentí esa dulce sensación Al contemplar No te doy Ni como reír Ni como reír Ni como admirar No puede condenar mis ansias ni vivir Pues me enamoré de ti Sé que con tu vida eres muy joven Sé que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Como tú quieras para hacerte feliz Con ese amor añejo Solo te pido que seas conmigo leal y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Que aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Porque aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Sigo bailando y disfrutando esa jumia Eso es ¡Vaya, vaya! 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 Eres muy digna ¡Vaya, vaya! Eso es sincero ¡Vaya, vaya! ¡Ay no me mides! ¡Vaya, vaya! Pero no la quiero, eres mi hija, eso sí se va. Se repite, otra vez, la misma historia de la noche, son las cosas del amor, tú sí puedes, pero no, 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 no se puede nuestro amor. Lresso, tycker, la misma historia de la noche, son las personas, Peña, sé, pero no, 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 no se puede sterar, oiga, 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 oiga. Eres mi niña, te soy sincero Ay, no me digas, yo lo que quiero Eres mi niña, te soy sincero Eres mi niña, te soy sincero